Este programa es irreal y grosero, las voces celebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Ahí está al lado, ni mente. Ah, aquí. Va cerca. Bueno, bueno, a ver, lo único que tienes que hacer es caer. Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir. Quien tenga miedo a morir que no nazca. ¿A dónde caemos por fin entonces? ¡Ojo al poquejonte que va cayendo ahí! Bueno, ¿quién decidió caer ahí, pues? Catherine. Bueno. Qué perfecto. Ya no te quejes. ¡Ey! Vean el lado bueno. Vamos a sacar más kill aquí. Bueno, 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 bueno. La sanguinaria vuelve el ataque. Pensando que yo me estoy matando con algas. La sanguinaria vuelve el ataque. Oigan, oigan. A la Catherine iba a ser la primera en... ¡Ja, ja, ja, ja! Qué mal plan. ¿Por qué te ríes de esta perroja? Porque yo iba a decir que iba a ser la primera en morir. Ya me morí yo por esta Susana. No, eso es la caja por esta. Hay que buscar... Hay que buscar la... La tarjeta. Sí, voy a matar. Nada más necesito tener otra arma. Porque nada más tengo una... Listo, Lidia. Tengo el arma. Y yo no tengo... Yo tengo el pico. Y muchas ganas de matar. Con eso basta. Arre. Arre. No mentira con eso. No hay gente aquí. Ahora sí. Ahora sí estoy armado hasta los dientes. Mira, munición. Yo no tengo arma ahí. Pues sonríele. Ojo, échale un bailecito y listo. Listo. Tengo la tarjeta. Ahora hay que tratar de sobrevivir y sacar a mí. Necesito un arma. Si alguien tiene, me regala una, por favor. Toma, te doy esta de aquí. ¿Es el jefe que te mató, quizás? Sí, esa es. ¿Dónde estás? Mira, mira. El puro 90, papá. La tiro en el charco hoy. Una más, una más, una más. ¡Uuuh! Le tomé fotos. Voy. Bueno, pero bueno. ¿Quién está más cerca? Está ballena. Creo que está más cerca. Sí. De arma. Listo, listo, vamos. Ahí quedan. Ahí. Sí, ahí hay otro. Va. Y escuditos, ¿qué te parece? Perfecto. Bueno, ¿y ahora qué? Vale. Hay poca gente que cayó y ya no hay nadie. Sí, porque ellos se mataron. Perfecto. ¿Seguro? No, no. ¿Están los únicos? No, no. A ver, a ver. No, no, no. No, no. Listo ahí arriba y se dio una escopaza. Listo. Estoy viendo a la cusana. Ah, pero... Yo vine a hacer apoyo moral aquí Oh mira, escudito por aquí Ahora creo que no va a superar eso ¿Quién hizo eso? Muy bien, Sachel Primero la piromanía Y ahora los explosivos Que creo que eso también entra en piromanía No estoy seguro ¿De qué? ¿De qué? Lo que me tengas que decir me lo dices ahorita Ojo, ojo ¿Qué pasa? El hombre banana El agente banana, más respeto por favor En mi título de agente me costó Mira ¿Cuánto tengo? ¿Para qué tengo dos? Dime A ver ¿Que me baja qué? Explícale a Fabián Pero no, no, que no te escuché Párate aquí Párate aquí Esto te da munición infinita Mentirosa Esto no se ve bien Yo sabía que iba a pasar algo Yo sabía que iba a pasar Al menos seguí vivo A mí cuando me hicieron la broma Yo me morí Es que yo estoy mamadísimo, Cass Si no fuese porque estoy mamadísimo Me muero ¿Pero qué? ¿Esto es hacerle el bullying al nuevo o qué? Ven, Cass Esta es tu iniciación ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, venga, miren ¿Por qué no te matan? ¿Por qué no te matan? No te escucho nada No te escucho nada No te escucho nada ¿Eh? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Yo te oye, bajito ¡Y una gente! ¡Y una gente! ¡Y una gente! ¡Aquí sí! ¡Dónde! 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 Ya paqué Ya se murieron Me parecía acojonante Tiene que uno apunte aquí a esta gente y no le... Le sale hitmarker pero no marca nada No, no, espere, la quiero matar Ah, chale, yo le quería hacer la puesta victoriosa ¿Ya se me escucha abajo o si se me sigue escuchando abajo? No, ahora sí se te escucha, antes se te cortaba No, a mí se me escucha... Ve, a él se le escucha abajo En el mío ¿Gente? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ehhh! ¡Aquí! Ya lo veo ¿Por qué no lo...? ¡No! ¡Pérense! ¡Es que flipo! ¡Es que flipo! ¡Es que flipo! ¡Ehhh! ¡Es que! ¡Ah, en la zona! ¡Ay, joder! ¡Eso! ¡Eso! ¡Exacto! ¡Gente! ¡Gente! ¡Aquí al frente! ¡Es que flipo! ¡Es que flipo! ¡Ooo옹! ¡Obbe...! ¡ näh! ¡Suelo! ¡Ehercat! ¡Alecht! Ok, ok Ah, están contra el Mandalorian ¡Hija de vida! Eh, a la izquierda Ah, hola, ¿lo dejé de escuchar? ¿Hola? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¡Espérate! ¡Ostras! ¿Qué? Aquí me faltó un arma Ah, va ¿Cuál es? ¿Era esta? No, esta no es ¡Uy! ¡Perdí mi arma! ¡Ah, aquí está! ¡No! ¡Esta no era tampoco! ¡Me cago en la verga! ¡Se me acaba de liar la vida! ¡Estoy solo! ¿Qué pasó ahí? ¡Ayuda! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Viene gente por aquí! ¡Bueno! ¡Nada! ¡Ay! ¡Me cago en la verga! ¡Me cago en la verga! ¡Me cago en la verga! ¡Ya me cago en la verga! ¡Ya me cago en la verga! ¡Venga! ¡Nada! ¡Ey! ¡Se me vuelve! Mira, de verdad De verdad que me está cabreando mucho el internet hoy Increíble Se vuelve a caer el internet Es que no entiendo Es que no entiendo No sé qué le pasa a mi internet No sé qué le pasa a mi internet No sé si me hace 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 es acojonante es acojonante en serio acojonante pero bueno vamos a ver por lo menos podemos ver que están haciendo los chicos aló no me escuchan todavía voy a estar reconectando el discurso pero Fabián Fabián se vino para acá solo para revivirme se imaginan que cuando me reviva exactamente se conecte otra vez el discurso esto podría ser una liada una liada parda aló hola 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 no que mi internet es una mierda hoy no sé que le pasa a ver a ver a ver el ex bájate y lo que hay a ver vaya bueno esta casa está como en mi internet esta casa está como en mi internet ahí llegó toda la familia el Hurón salvó la entrega la piel lo que wszyscy tuvunu la est a ver Muchas gracias Dime No, tengo Uno de estos grandes Ah, sí, sí, sí Cierto, cierto Listo Vale Muchas gracias Tres y de seis Un, dos Pero marque ¿Y arriba? Ok Se están encerrando ¿Van a hacer cositas sucias? Parece ser que sí De pervertidos Hay que acabar con esos pervertidos Ojo porque puede que puedan construir Que construyan ¿Qué es lo que se llama esto? ¿Qué es lo que se llama esto? Madre mía Madre mía What the fuck Bueno Bueno ¿Qué? Bueno 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 Voila Para Lo ollen No Sol Para Lo 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 Gracias por ver el video